La película de Assassin's Creed es un desastre. En serio, he visto a algunos fans defenderla, pero no puedo con ella. Para este punto nos ubicamos en 2016. La franquicia ya contaba con una popularidad tremenda y un par de controversias bastante fuertes. Aún así, una adaptación al cine generó expectativas, en especial porque Ubisoft estaba involucrada. Y no solo eso, esta sería parte de la continuidad principal. Y quiero que recuerden esto ya que será mi arma principal para destruirla. Para la dirección eligieron a Justin Kurzel, quien en ese momento era reconocido por encargarse de una adaptación de Macbeth, y los escritores más de lo mismo. A ver, no era un equipo de 10, pero se nota que sabían lo que hacían. Así que de uno u otro modo podíamos darles el beneficio de la duda. Lo siguiente era seleccionar al rostro protagónico y este cae sobre los hombros de Michael Fassbender, que muchos recuerdan como el magneto más bipolar de la historia del cine. Además acompañarían nombres importantes como Marion Cotillard y Jeremy Irons. El cast ya vendía la película por su propia cuenta, entonces ¿qué fue lo que salió mal? Y digo esto porque de 125 millones de dólares de presupuesto, llegaron a 240 millones. O sea, ni siquiera doblaron las ganancias en comparación al costo. Y como hemos visto en videos anteriores, eso no es muy atractivo para los ejecutivos. El gancho principal es que tendrían un personaje nuevo, perfecto para las nuevas audiencias, pero formaría parte de la continuidad del juego, atrayendo a los fans. Un experimento curioso ya que normalmente estas películas tratan de desconectarse lo más posible de la continuidad para evitarse justamente los problemas que veremos a continuación. Lo que es innegable es que fue un experimento interesante y creo no se ha hecho nada similar con un lanzamiento hollywoodense basado en videojuegos. Así que, al menos tiene eso. Pero si checamos algunos detalles, veremos que hay demasiados agujeros en la cinta. Comencemos con el protagonista. Este se llama Callum Lynch, que es un sujeto sentenciado a muerte que en realidad es secuestrado por Abstergo. Tenemos exposición aquí y allá de conceptos reconocidos de la saga como el ánimos, el efecto sangrado, hojas ocultas y bla bla bla. Más adelante hablo de las contradicciones con el juego. El protagonista es muy extraño. Primero todo le vale un pepino, luego no, luego sí y al final se entrega por completo a los asesinos, incluso cuando estos le armaron una emboscada para desvivirlo para que no volviera al ánimos minutos antes. También plantean un trauma y conflicto con su padre, ya que este asesinó a su madre cuando era un niño. Tiene todo, hasta el típico trauma de superhéroe. Por esto el pequeño se la pasó huyendo toda su vida o eso parecería porque damos un salto de tiempo donde a este punto ya va a recibir la inyección letal. No sabemos qué fue de su vida, a qué se dedicaba, quién fue la persona que asesinó, solo sabemos que era un misógino y es todo lo que nos van a dar acerca de su víctima. Entre una cosa y otra termina en Abstergo y sin explicarle muy bien lo que está sucediendo lo meten en el ánimos para revivir la vida de Aguilar, su antepasado. Esto porque guardamos memorias genéticas en nuestro ADN de acuerdo con esta franquicia. La cosa es que la máquina aquí es un brazo sumamente impráctico y ya les diré por qué después. El proyecto está encabezado por Sofia Reiking y su padre Alan Reiking. Este sujeto salió fugazmente en el primer juego, aunque parece que bajó de peso y fue bueno ver cómo rescataron a un personaje que aparentaba ser muy importante pero los juegos olvidaron rápidamente. Parece que deseaban que el papel antagónico en el presente cayera sobre Warren Biddick por lo que dejaron a este tipo fuera. ¿Quién sabe por qué? Es el CEO de Abstergo, ¿no lo podían hacer a un lado así nada más? Punto para la película. Cal parece dudar de lo que está pasando pero le sigue el juego, hasta el punto en que lo manipulan revelando que su padre también está encerrado ahí. Y es que al comprender lo que está pasando el protagonista genera un rencor hacia los asesinos, ya que le arrebataron a su madre y prácticamente le arruinaron la vida. Sin embargo, al volver a la máquina, esta presenta un error y termina mezclando varias memorias para recrear una especie de iniciación donde Calum acepta ser asesino. O sea que todos los conflictos presentados en la historia se van al demonio porque es que ahí está Arnaway. Al final asesina a Alan Reiking, le roba el fruto del Eden y escapa, terminando la película y mi sufrimiento. Ok, vamos por partes. Hay una serie de contradicciones muy fuerte con los videojuegos que evitan que la misma película tenga sentido. Y lo peor de todo es que sé que debería darse a entender por sí sola pero ni eso lograron. Además, si la estás vendiendo como parte del canon, estos son detalles en los que te tienes que fijar. Comencemos. Es curioso ver que muchos conceptos, para alguien que no sabe de la saga, pueden resultar complicados si no se explican de la forma correcta. Por ejemplo, algo tan fácil como el fruto del Eden. Hablan del libre albedrío y que es la llave para romperlo, pero jamás nos muestran cómo es su funcionamiento y más importante aún, que hay más de uno y Abstergo está desesperado por conseguir éste específicamente. También omiten todo lo referente a la primera civilización, por lo que no sabremos de dónde vienen estos objetos o quiénes lo crearon. Quizá te venga a la mente el pensamiento de que en el primer juego tampoco se reveló todo esto, pero siendo que esta película planea adaptar el universo que ya está formado, digo yo que era necesario detenerse un poco a explicar estas cosas como mínimo. Por no decir que entre más la veo, más conflictos tengo con todo lo que se presenta. O sea, qué bueno que recuperaron a Alan Reiking, pero dan a entender que a Abstergo le cuesta mucho dinero a los templarios y están considerando encerrar la división, ya que no quieren seguir con ello. Hombre, en los juegos está demostrado que dicha les ha servido para controlar a las personas de diferentes maneras sin contar con el fruto del Eden. Duden, el tercer juego se revela que su división de entretenimiento los ayuda perfectamente a manipular a la gente a través de productos y comerciales, por no decir la cantidad de medicinas que venden. Porque si, Abstergo es una empresa farmacéutica, ¿cómo me puedes decir que los quieren desechar así nada más? Ahora, con el Animus, hay dos problemas muy graves. El primero es el más obvio, el diseño, que es poco práctico y extravagante. Literalmente tienen una versión 2.0 ahí atrás, que no requiere tanto conflicto. Nunca explican por qué esta versión es mejor en comparación a la otra y ni siquiera aguanta un salto de fe porque o provoca ataques en el usuario o se rompe. Dude, hacemos como 150 de esos en todos los juegos y el aparato siempre termina al 100%. Es de imbéciles que utilizan esta versión. Y número 2. La película deja claro que se desarrolla en 2016. Y esto rompe varios puntos en el guión. Saben que ya se utilizaba para ese año, dentro de los videojuegos, el proyecto suplente. No se preocupen, les explico. Cuando murió Desmond Miles en el tercer juego, en diciembre de 2012, empleados de Abstergo tomaron su cuerpo y dejan claro que también muestras de ADN. Mientras tanto, Abstergo desarrolla una versión del Animus que permite revivir la vida de otros antepasados con solo el material genético. Lo de requerir al usuario original, aunque es más interesante, ya es obsoleto en este punto. Por esto, tener tantos prisioneros vivos, incluso al padre de Kal, no tiene sentido, en especial cuando no están participando en el proyecto Animus de una manera voluntaria. No, pues con razón no le sale costeable, están manteniendo gente que no necesitan y no están cooperando. Ahora, entiendo que el asesinato de la madre era necesario, ya que en ese tiempo no existía el proyecto suplente, pero ¿por qué si sabían que ya iban por ellos, no se escaparon antes? Atrapan al padre y el niño se logra escapar con suma facilidad, así que, teniendo a sus padres entrenados, supongo habría sido más fácil sobrevivir. Ya me dolió la cabeza y no hemos terminado. Ni siquiera he hablado de las secciones de Aguilar, que también tiene sus detalles. Son tres segmentos donde aparece el asesino y su compañera María. Más que otra cosa, son excusas para tener escenas de acción y nada más. Mi problema comienza cuando en el primer recuerdo un sujeto dice en voz alta que España tendrá un gobierno templario. A lo largo de la historia vemos como la orden del temple es de lo menos indiscreta. A ver, se supone que los templarios oficialmente desaparecen tras la muerte de Jaquez de Molay en 1315 y tras eso pasaron al total anonimato para ejecutar sus planes desde las sombras. Nadie sabe que aún existen. Lo mismo pasa con los asesinos. Con eso su guerra resulta secreta. Para que nos entendamos, la historia de Aguilar se desarrolla 200 años después de este acontecimiento. Pues aquí vemos un edificio con el símbolo de la cruz en la parte superior y una reunión con gente encapuchada para nada sospechosa. Es que en serio, parece que la supervisión de Ubisoft fue de lo más superficial, porque ni los guionistas ni el director investigaron nada. Los segmentos de Aguilar son fugaces y tampoco es que aprovechen tan bien el tiempo. El montaje de las escenas es veloz, provocando que sea difícil comprender lo que pasa en secuencias de acción. Por ejemplo, cuando lanzan proyectiles, escuchamos el efecto de sonido y a veces no hay nada en pantalla. O es tan rápido que si parpadeas parece que es un ruido puesto al azar. Hay que decir que supieron aprovechar lo que normalmente haríamos en el juego, como el parkour y el combate. Aunque me cuesta entrar en el mundo cuando hay cortes extraños. En un momento tienes a Aguilar escapando y escalando y luego de algunos cortes ya está luchando contra los guardias con arma en mano. Además, no me encanta la forma en la que te sacan del momento con esos planos de Kal replicando los movimientos desde el Animus. Los entendería si fueran durante la secuencia de introducción, pero siento que como espectador ya entendiste por dónde va la cosa. No es necesario estar regresando porque te sacan del momento. En sí, la trama de Aguilar es simple, deben rescatar al príncipe de Granada y más tarde son atrapados, deben escapar de Tomás de Torquemada y al final María, que así se llama la novia y compañera de este vato, se muere. No sin antes recuperar el fruto del Edén y entregárselo a Cristóbal Colón para que lo esconda hasta el final de sus días. Y eso es todo. Quizás se pudo hacer algún tipo de paralelismo entre Kal y Aguilar para que cuajaran las historias, pero no. Son segmentos de fanservice y eso es todo. Es decepcionante porque, por ejemplo, mientras en el primer juego Altair se daba cuenta de que los templarios estaban detrás de todo y que su maestro era un traidor, en el presente Desmond también descubría que la lucha era real y que sus captores eran ni más ni menos que templarios. Había un paralelismo en cuestión a cómo descubrían la verdad. Acá no, no pasa nada de eso. Parece que a Calum le vale totalmente gorro todo lo que vive el antepasado, no sienta empatía, nunca hace comentarios acerca de su vida, son solo anécdotas que pasaron y ya está. Por otra parte, como fan, no me deja de hacer ruido que desaprovecharon la oportunidad de un cameo de Ezio, quien justo en esos años estaba en España y de hecho se encontró con Torquemada. Pero bueno, ya dejaron claro que para formar parte de la continuidad principal, la tarea no la hicieron del todo bien. Y bueno, ya que tocamos el tema, sacaré esto de mi sistema. La forma en la que eligieron el fanservice fue muy extraña. O sea, tenemos descendientes de Bapist, un personaje secundario de Liberations del juego de PC Vita. No es muy querido precisamente. A Duncan Walpole, el asesino que Edward elimina en el cuarto juego, Sao Jun, que sí, no necesita presentación, y Yusuf, compañero de Ezion Revelations. Incluso eliminaron una secuencia donde salían caracterizados de estos tipos. Pero, no sé, siempre me pareció una forma extraña de referenciar los juegos. ¿Tú qué opinas? Lo que sí no puedo negar es que las actuaciones me gustan. Se nota que todos los actores estaban comprometidos, pues la autoridad que desprende Jeremy Irons o la ingenuidad de Michael Fassbender es bastante creíble y buena en mi opinión. No era juego, realmente tenían un cast de lujo y siento que sí supieron aprovecharlo. En cuestión al aspecto visual, hay detalles que me gustan y otros que no tanto. Creo que el problema más grande es la niebla, que ya parece que estamos hablando de un juego de PlayStation 5. Y cuando no hay tanto corte, las coreografías, de hecho, están bien. Y saben, algo que me encanta mucho de la película es la banda sonora. No es Jesper Kidd, no debería serlo, de hecho, pero el trabajo de Jed Cursell no está nada mal. Le da ese sentimiento de juego clásico con una ambientación fresca. Funciona en momentos de tensión, ayudando a que escenas que de otro modo serían extrañas, suenen bastante épicas. Assassin's Creed la película fue un caos. No diría que es la peor cinta basada en un videojuego, porque no. También me cuesta decir que es una adaptación, porque en sí es parte de la continuidad principal. Un fenómeno muy extraño que tenía los ingredientes para funcionar, pero terminó como una serie de incoherencias bastante fuertes. Conozco personas que la vieron sin conocer nada de los videojuegos y no le entendieron en muchos aspectos. Eso es un problema en sí mismo, porque debieron trabajar de modo que el público general conectara con lo que estaba pasando. A uno no le cuesta trabajo porque he escuchado del efecto sangrado 30 veces, pero para alguien que apenas está entrando, sí puede marear un poco. Por otro lado, el ritmo es extraño, apurado al inicio, lento después y al final rápido de nuevo. Como que no supieron equilibrar las tramas y armaron todo de la forma más simple posible para que apenas pudieras comprender lo que estaba pasando. Si me lo preguntas, siento que toda la parte del lore debieron dejarla para Aguilar. Ya que con él se está promocionando la película, así que sería más satisfactorio conocer junto con él todos los conceptos nuevos. Por otro lado, Cal es un personaje un poco más molesto con el que no terminas de empatizar totalmente. Esto solo me deja pensando que no planearon totalmente a qué público estaban dirigidos, ya que el general no entiende nada y los fans se topan con algo que no termina por ser suficiente. Así que no, no puedo con esta película. He visto que a algunos les gusta por alguna retorcida razón, pero me es imposible. Así que, ¿tú qué opinas de ella? ¿Sientes que debieron hacerle una secuela o que mejor lo vuelvan a intentar? No lo sé. Por otro lado, es canon, así que hay referencias en los juegos a los personajes de la cinta. ¡Yupi! Estoy revisando toda la saga, así que suscríbete para próximos videos. Se viene la era infame de los RPG, así que pon la campanita para mantenerte al tanto. Así como un like que es gratuito para saber si te gustó este contenido. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Suscríbete al bastante! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!